Totalmente de acuerdo, Leti Calderón niega que sus dos hijos ya hayan visto a su papá, el abogado Juan N., en la prisión. Ella explica por qué y responde si es verdad que hubo otra mujer antes de que Yadira Carrillo se involucra con su ex marido, como dijo Yadira. Edith Serrano. Que había estado una chica de nombre Edith Serrano, ¿no? Escuchemos. El ex esposo de Leti Calderón continúa un proceso legal en el Reclusero Norte, sin embargo la actriz reveló por qué sus hijos no han podido visitar a su padre en dicho lugar. Ellos están tranquilos, se les espera de que Juan esté preparado y listo para recibirlos y nosotros, yo lo único que puedo decir es que siempre voy a respetar lo que Juan decida y él en este momento no quiere que sus hijos lo vean en esta condición. Y yo siempre voy a respetar lo que diga Juan. No tengo la menor idea, nada más con la esperanza de que ya pronto salga, pero no legalmente y eso no sé en qué proceso va. Mientras tanto Leti Calderón contó que su ex esposo recientemente habló con uno de sus hijos por teléfono y de esta forma mantienen comunicación. Sí, hoy hablamos con él porque le habló a Luciano por su cumpleaños, fuimos a comer con Juanito, hace poco con mi suegra y mi cuñado y nos vemos seguido y bueno, pues le digo con la esperanza de que ya salga pronto, ojalá. Actualmente la actriz se ocupa de todos los gastos de sus hijos con la ventaja de que su expareja pagó las colegiaturas por adelantado. Pues por eso tengo que ir a trabajar, por eso es mucha mamá y por eso me urge trabajar. Bueno, siempre he ahorrado toda mi vida, toda mi vida ustedes lo saben, he ahorrado y lo he dicho siempre, que siempre he trabajado y la verdad es que no soy una mujer gastalona y te juro siempre he ahorrado para mis hijos. Recientemente salió a la luz que su ex esposo propuso matrimonio a otra mujer antes de andar con Yadira Carrillo y Leti Calderón contó los detalles. Hubo varias, hubo varias, de hecho sí supe que le había pedido matrimonio a Irma Serrano, no, Edith Serrano, en una casa donde a mí me llevó Juan y me dijo que esa casa la tenía para sus comidas, porque algunos personajes no podían ir a restaurantes, no se podían ver y me llevó y me acuerdo que era resbalosísima la entrada de frente a un parque y me enseñó los juguetes de los niños. Hasta le dije, ¿para qué tienes esta casa tú? Y me dice, no, pues para hacer cenas o comidas con personajes que no se pueden ver en lugares públicos. Y pues yo le creí. Me quedé con la mejor parte, que son mis hijos, y por eso, y por ese simple hecho le voy a vivir eternamente agradecida y siempre, siempre le voy a desear lo mejor. Todos los días sale el sol. Fallo Machuca. Mira, es que bueno, cuando pasa algo como lo que le sucedió a Juan, es algo que impacta varias vidas, no solo la de él, evidentemente es su familia. Y varios millones de dólares y de euros. Bueno, pues como dice Leti, por fortuna ella ha trabajado siempre, ha ahorrado mucho y ahorita que Juan, por cuestiones que sabemos que está en la cárcel, no puede mandar dinero a sus hijos, pues ella lo está sacando de su casa. Y hasta donde entiendo, según he escuchado en las noticias, tienen congeladas todas sus cuentas. Exacto, entonces es lógico que no le mande dinero ahorita, pero pues Leti tiene para sacar a sus hijos adelante. Como dijo, nunca les va a faltar para la escuela, techo para comer, por lo menos. Está bien, y no han ido los niños a ver a Collazo. No, que Juan no quiere. Y debe ser difícil, ¿no? Pues también no quieres que tus hijos te recuerden con esa imagen. Debe ser muy complicado. Ahora, fíjate que yo una vez he ido al reclusorio de hombres y fui a ver a Juan Cepeda, el ex marido de Enel Conde, con Enel Conde lo metió al bote. O sea, pero sí, llegamos a la oficina del director, sentadito, ahí tenía dos personas ahí que trabajaban para él. ¿Se quieren tomar algo? No, no, nada. A mí traen un cóctel de frutas, mandó un muchacho por un cóctel de frutas. Yo sí entré a uno de los comedores, fíjate, del reclusorio, porque fui a entrevistar a Raúl Ramírez, que en paz descanse, cuando lo metió a la cárcel doña Silvia Pinal. Bueno, no ella, sino que ella hizo la denuncia cuando estaba al frente del Andy. Y pues sí, o sea, aparentemente todo tranquilo, ¿verdad? Pero bueno. A donde sí ha entrado ese reclusorio de mujeres, a Tepepan, con Paola Durante. Me encantaría ir, estaría padre ir, ¿no? Estaría bien. Estaría, o sea... Nos ven mucho por ahí. Ir a visitarlos, ir a visitarlos, hacer un programa, algo así. Eso estaría padre. No estar ahí. Lo único que pueden ver es Telenacional, entonces seguramente a todos los que andan por ahí y las que andan por ahí les mandamos saludos. Ay, Anita, hasta crees. Sí, claro que ven. Hasta crees que nomás Telenacional. Bueno. A mí me dijeron eso, que Telenacional. Todos los sistemas habidos y por haber, o sea, nacionales, internacionales. Sí, ¿verdad? Antena parabólica. Internet directo al hogar. Bueno, me quise ver reservada. Los USA latinos. No, 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 ¿para qué te cuento? Son las nueve de la mañana, veinte minutos.